Esta es la plaza principal de la ciudad de Murcia y una de las plazas más bonitas de toda España. Se llama Plaza del Cardenal Belluga, como se puede ver estampado, en letras bien grandes, en este edificio de mi derecha. El Cardenal Belluga fue Cardenal de la Iglesia Católica y Obispo de Murcia hace ya bastante tiempo, en el siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y fue el encargado de construir el palacio que tengo a mi espalda. Es uno de los palacios más bonitos de España, desde luego de esta época, de mediados del siglo XVIII. Enfrente lo que tenemos es la catedral, la fachada de la catedral de Murcia, que es, no sé si la más bonita, porque eso es subjetivo, pero sí una de las fachadas más bellas de todas las catedrales católicas del mundo. Realmente lo que veis es una obra, vamos a evitar los estilos y las categorías, ya sabéis, yo soy la dínida, pero si queremos categorizarlo sería de estilo barroco, barroco pleno además. Pero detrás lo que hay es una catedral gótica, catedral gótica de los siglos XIV y XV, que se construyó después de que esta ciudad fuese reconquistada, tomada a los musulmanes. Y ya bastante tiempo después, un siglo después, de que aquí estaba la mezquita, la mezquita mayor de la ciudad, y se construyó una catedral, una catedral del estilo de la época, ¿no? Que a finales del siglo XIV se edificaba en lo que hoy conocemos como estilo gótico. Luego ya posteriormente, en el siglo XVIII, esta ciudad iba bastante bien, y esa es la razón por la cual levantaron esta fachada, que realmente es el imafronte, que se llama, que realmente es un retablo, un retablo en piedra, al aire libre. Así que tenemos aquí dos retablos, un retablo barroco, en la portada de la catedral, en el imafronte, y un retablo gótico, mejor dicho neogótico, porque esta catedral tuvo un incendio a mediados del siglo XIX, en donde tienen que estar los retablos, en la cabecera. Está justo al lado de este palacio fastuoso, que es el del cardenal Belluga, el palacio episcopal, y justo detrás de mí, lo estáis viendo, hay un destrozo que hizo Rafael Moneo, para destrozar la plaza, ya la plaza era demasiado bonita, entonces a Rafael Moneo le debió parecer que, bueno, pues que no estaba bien eso de tener una plaza tan bonita, que no es justo, vamos, que haya lugares en los que se regalan los sentidos de la manera en la que uno lo hace, en la plaza de la catedral de Murcia. Así que en el siglo XX, creo que a finales del siglo XX, no sé si en el 97, 98, por ahí, pues no sé si fue la burbuja o preburbuja, pues le encargaron, el ayuntamiento de la ciudad le encargó una ampliación, para el ayuntamiento hasta la izquierda, que hiciese ese horror, ese horror con el que no os quiero castigar mucho más tiempo, pero bueno, es lo que hay, en fin, esperemos que envejezca mal, ya está envejeciendo mal, y que en algún momento dado, pues decidan derribarlo. No, no pasa nada, aquí derribaron la antigua fachada para construir la actual, y ya veis, tenía cinco siglos, así que cuando decí, no, cinco no, pero cuatro siglos sí podría tener cuando levantaron esta. Bien, pues lo que vamos a hacer es una visita por Murcia, he empezado aquí, que es el lugar más conocido por todos, también probablemente el más bello de todos. Vamos a ver si podemos entrar en la catedral, la veis por dentro, voy con esta cámara de 360 grados, que es una cámara que compré el año pasado, con la idea, bueno, de hacer vídeos con cariño, ya sabéis, y de enredar un poco con las cámaras, que me gustan mucho, pero también de hacer vídeos de viaje, porque me permite, luego ya en postproducción, poder poner la cámara en una o en otra dirección, lo graba todo, así que esa es la ventaja. Bien, nos vamos a meter por esta calleja de aquí, que no sé cómo se llama, pero lo voy a mirar ahora, se llama Calle del Escultor Nicolás Salcillo. Bien, pues aquí a la derecha están los portales, estará la casa de los canónigos, y vamos a girar ahí, y veremos una de las puertas, pues está la puerta principal, creo que se llama la del, perdón. A la derecha está la de las cadenas, que es una puerta plateresca, muy bonita, por cierto, que es donde tiene la entrada a la catedral. Toda esta ciudad está llena de iglesias bien bonitas, tienen, todas merecen la pena, prácticamente todas, son, bueno, de distintas épocas, aunque lo que brilla aquí, en la Murcia monumental, es una Murcia barroca, porque el siglo XVIII fue un siglo muy bueno para esta ciudad, debido, ya sabéis, a la huerta, la, bueno, la, los emprendedores que son, que es la gente de aquí. La cuestión es que se habían acabado ya los problemas con la frontera, con el reino de Granada, se acabaron a finales del siglo XV, también se habían acabado, o estaban acabándose, los problemas con los piratas berberiscos, que castigaban la costa murciana, así que nada, aquí tenéis esta, esta puerta de las cadenas, tiene dos cuerpos, como podéis ver, bueno, el de abajo es más antiguo que el de arriba, y justo a su izquierda está la torre. La torre es visible desde prácticamente toda Murcia, por no decir desde toda, es una torre muy elevada, a la vez que muy bonita. Aprende, Moneo, esto es arquitectura y no lo que tú haces. Es una torre que tiene, pues, yo creo que llevó como, no lo sé, tres siglos a hacerla. La parte final se arremató, creo que ya en el siglo XVIII, y empezó todo en el siglo XVI. Va por cuerpos, según iba teniendo dinero el cabildo, iban ampliándola. Bien, pues vamos a pasar a la catedral, a ver si puedo pasar y a ver si puedo grabar, porque lo importante es grabar, yo en la catedral de Murcia ya he estado. Así que el tiempo, como veis, es maravilloso. Estamos en pleno mes de febrero, pero se puede ir en manga corta. Esta mañana hacía un poquito de frío, pero, y humedad sobre todo, pero ahora se está, vamos, casi casi primaveral, o por lo menos para los estándares madrileños. Así que voy a ver si me dejan pasar, no solo a mí, que entiendo que sí, sino también la cámara, y a ver si os muestro el interior, que está francamente bonito. Especialmente la capilla de Los Vélez. No solo he podido pasar yo, sino que ha podido pasar también mi super cámara, para que, digo super, porque es que esta cámara, os lo voy a decir, en un madrileñismo antiguo, mola un puñado. Esta cámara es fantástica, le gusta mucho el de la taquilla de la catedral, por cierto, me han preguntado por ella. Bueno, pues aquí tenéis la catedral de Murcia en su interior. Quien, con los ojos tapados, se le metan dentro, no la identificaría como tal, porque todos, la mayor parte de la gente, piensa en la catedral de Murcia desde fuera. Claro, luego entra aquí, y se encuentra una catedral, pues eso, de finales del XIV, principios del XV, casi, casi perfecta. Esta catedral tiene algunas cosas, aparte de una belleza extraordinaria, tanto por fuera como por dentro. Por dentro no es tan conocida, porque claro, a fin de cuentas, catedrales góticas en España tenemos muchas, especialmente en las dos Castillas, y también en Cataluña, incluso en la Comunidad Valenciana, la de Valencia está muy bien. Vamos, que el gótico es común. Por eso, esta es, muchas veces se piensa, es una más, una más, todas son valiosas, indiscutiblemente, pero vamos, que cuando uno ya ha visto la catedral de Burgos, o la de León, claro, ya esta dice, bueno, pues está muy bien, pero claro, al lado del prodigio de la luz, que es la catedral de León, pues esto no llama tanto la atención. Aún así, es una catedral vistosa, muy vistosa por dentro. Tiene una de las capillas, que es muy bonita. Con esta cámara, además, voy a poder meter, aunque esté cerrada, esta es una de las ventajas de la tecnología. Esta es la capilla de los Vélez. Los Vélez eran unos marqueses que había en Murcia, que mirad qué maravilla, mirad qué brillería. ¿Cómo meto esto aquí? Bueno, pues estos Vélez mandaron a hacer en el siglo XV, finales ya del siglo XV, en tiempos de los reyes católicos, mandaron a hacerse una capilla. Una capilla que, como veis, es preciosa. Esto es lo que los tratadistas de Historia del Arte llaman gótico flamijero. Bueno, porque les parecen llamas o algo así, ¿no? Sí que hicieron esta capilla para ellos, evidentemente. Tuvieron que romper la cabecera y hacerla más protuberante hacia la plaza. La plaza que está detrás de la plaza de la catedral. Luego la veremos. Y nada, pues hicieron esta capilla, que es como la obra maestra de lo que sienten. Se sienten orgullosísimos los murcianos, y no es para menos, porque es una capilla excelente. Bien, voy a sacar esto con cuidado para no darle un golpe. Ahí está. Bien, vamos por aquí, por la girola. Vamos a ir hacia el altar mayor. Y en la capilla misma del altar mayor está la tumba más famosa de este. Ya sabéis que en las catedrales se enterra a mucha gente. Son, en cierta medida, cementerios a menudo, ¿no? Pues aquí está, no la tumba de un rey, sino la tumba del corazón de un rey. Un rey muy famoso. Alfonso X el Sabio de Castilla. Alfonso X el Sabio fue el que, no el que conquistó Murcia, propiamente dicho, sino el que llegó a un acuerdo con los reyes moros de Murcia para que se sometiesen por las buenas, sin necesidad de hacer lo que se hizo en Córdoba o en Sevilla, ¿no? Tomarla por la fuerza, lo que había hecho Fernando III. Sacar de aquí a la población musulmana y, bueno, pues repoblarla con castellanos, leoneses y demás llegados desde el norte. No, lo que hizo Alfonso X fue llegar a un acuerdo. Probablemente por debilidad no tenía más tropas. Todavía era príncipe. Infante, exactamente. No había sido proclamado rey. La cosa es que el rey moro, que se veía también débil, dijo, pues casi casi me compensa decir que soy vasallo de los castellanos. Y así fue durante, la cosa funcionó durante unos 20 o 25 años. Total, total. Que a los 20 o 25 años ya se había muerto Fernando III, ya el heredero era el rey, ya había heredado. Alfonso X ya había heredado. Entonces hubo un problema y es que aquí hubo una revuelta. Era algo que Fernando III sabía. Esa es una de las razones por las cuales vació el Valle del Guadalquivir. No quería dejarse enemigos a la espalda, ¿no? La retaguardia. Así que lo que hizo fue eso. En Murcia no se hizo y, claro, se encontraron unos años después con problemas en la región, ¿no? El reino que acababan de conquistar, entre comillas. Así que, como andaba metido en problemas internos del reino de Castilla, que eran constantes ya en el siglo XIII, le pidió a Jaime I de Aragón, que era familiar suyo, que le conquistase la ciudad. Le dijo, bueno, ve tú que lo tienes más cerca y ya pues, nada, me lo conquistas y me lo entregas. Porque habían llegado a un acuerdo los aragoneses con los castellanos para fijar los límites. Mucho antes, ¿eh? Los acuerdos entre castellanos y aragoneses, cuando ya veían que iban hacia abajo, fueron varios, ¿no? Llegó un acuerdo para fijar los límites y Murcia le correspondía a Castilla. Jaime I conquistó la ciudad y se la entregó a Alfonso X. Y desde entonces es parte del reino de Castilla. Luego os explico el escudo, que tiene una historia bonita. Todas las coronas que lleva, siete en total, y lleva un corazón, el corazón de Alfonso X. Ese corazón está, vamos a hacer de nuevo esta virguería que puedo hacer con esta cámara, vamos a ver por dónde la meto. Bueno, aquí me va a tocar, ahí, veis ahí al frente, esa pequeña urna de piedra que tiene su propio templete, las armas de Castilla y León delante y debajo una urna. Hay una persona, no cabe, a ser que la descuarticen, claro. Pero un corazón, sí, el corazón y las entrañas, pues están ahí enterradas. Están enterradas porque Alfonso X, que murió en Sevilla, el resto de su cuerpo está en la Catedral de Sevilla, la Capilla Real, dejó escrito que quería que su corazón y sus entrañas fueran llevadas a Tierra Santa. Pero eso era poco menos que imposible. Así que lo trajeron a un monasterio aquí, a Murcia, y luego ya, posteriormente, se trasladaron. Hasta aquí está la Catedral, es cuando se les hizo, se hizo aquella urna. Pues aquí está enterrado el corazón de un rey, un corazón que tenemos en el escudo de la ciudad. Luego, cuando salgan, os cuento más sobre este tema. Entre tanto, pues quedaros con esto, con la Catedral, que como os digo, la Catedral muy bonita, tanto por fuera como por dentro. Lo que vamos a hacer ahora es salir a la calle, porque aquí, claro, con esto de los techos tan altos, pues ya no hace tanto calorcito como allá afuera, ¿no? Ya sabéis, muy recomendable. Por cierto, entrar cuesta cuatro euros, creo que me ha costado una cosa así. Vamos, baratísimo. Y por lo menos hoy la Catedral está para todos, para quien quiera. Cualquiera de vosotros que estuviese aquí podría verla con todo lujo de detalles. Se puede también subir a la torre, pero eso, al parecer, hay que reservarlo con antelación. La visita tiene que ser forzosamente guiada. La torre es muy alta. La torre de la Catedral de Murcia es el segundo campanario más alto de España. El primero es la Giralda de Sevilla, que la Giralda creo que tiene, si quisiera contar la veleta, claro, el giraldillo que llaman allí, creo que tiene 94 o 95 metros. Bueno, esta tiene 93, así que es un metro por debajo. Esa es la razón por la cual, como os decía antes, se puede ver desde toda la ciudad. Bien, pues aquí tenéis la Catedral. Espero que os haya gustado, pero no hay nada como venir a los sitios y verlos en persona. Por cierto, una cosita, antes de pasar a otro lugar de Murcia. ¿Veis la sillería? Esa sillería de ahí. Esta sillería no es la original. La original se quemó en ese incendio que os decía antes, de mediados del siglo XIX. Esta sillería, como se había quemado, decidieron, claro, pues en una catedral se pueden quemar muchas cosas. Básicamente, lo que se ha traído, los muebles, digamos, la piedra, evidentemente, pues no le afecta tanto el fuego. Pero los retablos están hechos de madera, de madera policroma de las sillerías también. Entonces, en ese incendio, el retablo que vemos ahí, el retablo del altar mayor, lo tenéis ahí. Bueno, quedó reducido a cenizas y lo que hicieron fue encargar otro, de estilo neogótico. Lo que os decía, tenemos un retablo a la entrada, de un retablo en piedra, la fachada, y luego un retablo neogótico. ¿Qué les parecía en aquel entonces? Aquí tenemos lo de la restauración, que hablaba con Alberto Arias, ¿no? ¿Qué retablo le ponemos? Uno que vaya con el estilo de la catedral. Yo creo que acertaron, sinceramente. Pero bueno, eso es opinable. Y lo otro que se quemó fue la sillería. La sillería que está aquí. Vamos de nuevo a meter aquí la camarita. Ahí la tenéis con el órgano. Esto lo pusieron a mediados del siglo XIX. Y claro, en lugar de encargar una sillería nueva, resultó en aquel entonces que con la desamortización había muchísimas sillerías que no sabían qué hacer con ellas. Así que en un monasterio que se acababa de desamortizar en Madrid, en San Martín de Valdeiglesias, pues el cabildo de la catedral, yo no sé si lo pidió y se lo regalaron o lo compró, y lo trajo hasta aquí. Así que esta sillería era de un monasterio mucho más antiguo, creo que en siglo XV, hace una cosa así, que había estado en Madrid, vamos, en San Martín de Valdeiglesias, que está en la Comunidad de Madrid. Bien, pues dicho esto, vámonos fuera, que hace un día maravilloso. Ya estoy fuera, pían los pájaros, todo florece, porque a 20 grados, un 21, 22, la verdad es que se vive muy bien. Os decía antes que no sabía cuándo se había empezado a hacer la torde. Bueno, pues me he enterado por una, me acabo de enterar por una, nada, una epigrafía que hay aquí puesta, un cartelito en latín, eso sí, os lo voy a poner para que lo podáis ver. Os voy a traducir un poco así por encima, algo tenía que servir todos los años que estudié latín. Bueno, dice Anno Domini, año del Señor, 1521, el día 18 de octubre, bueno, esto se empezó a construir bajo el Papa León X, claro, obviamente, en el año octavo del Papa León X, así que no, 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 el año noveno, perdón. Bueno, Carol Imperatore, es decir, Carlos V con Juana, que era su madre, que estaban reinando ambos en Hispania, ahí lo tenéis, porque hablamos de Juana la Loca, ¿no?, que era la reina realmente titular, bueno, pues el emperador Carlos con su madre Juana reinaban en España, vale, y ahí viene el epíscopo cartanimienzi, es decir, el obispo de la época, que era cardenal, además, también, que era quien, cuando empezó a construirse esto, así que esto es de 1521, empezó a hacerse, por lo menos, y el resto fue sumando, o sea, creo que uno cada siglo, un nuevo volumen, hasta que llegaron ya los 93 metros, se pusieron la cúpula final, que es una de las que le hacen más famosas a la catedral, tenían dinero, pues ponían un poquito más, ¿no?, mantuvieron, eso sí, ciertas pautas de estilo, a pesar de que, bueno, van cambiando, modernizando, digamos, pero no se les ocurrió romper mucho el estilo final, a diferencia de la giralda, que como os he dicho, es casi, casi, es un poquitín más alta que esta, que era una torra, una torre de almohade, un minarete, en este caso no había, o quizás tuvo al minarete aquí, no lo sé, es posible, de la antigua, de la antigua mezquita mayor, la mezquita mayor, cuando llegó aquí Carlos V, con su, con su madre Juana, que no sé si estaban aquí, es posible que Carlos V pase así, pues, la mezquita mayor la habían tirado siglo y medio antes, así que, no creo que quedase nada, ya aquí el minarete, si es que existía, si hay algún murciano al otro lado, que me corrija, pero bueno, vamos a ir por la parte de atrás de la catedral, porque os quería, os quería, bueno, la parte de atrás o adelante, como quiera, hasta la cabecera, exactamente, que es lo contrario de los pies, estamos, vemos justo delante de la cabecera, ahora mismo, hemos estado dentro, hace un momento, y aquí, quiero mostraros, el, la, la capilla de los Vélez, esa que hemos visto, pero desde fuera, porque si es bonita por dentro, también es muy bonita por fuera, le encargó al, no sé quién sería el escultor, pero le encargó a un escultor, unas cadenas, que están, talladas en piedra, que son, es una obra maravillosa, la vais a ver, está justo en esta placita, pero veis que, como decías, un, un gozo de ciudad, hay terrazas por todos los lados, claro, con este tiempo que tienen, pues es normal, bien, lo más que tenemos el solazo ahí, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero aquí está la capilla de los Vélez, voy a ponerme mirando hacia allá, ahí la podéis ver, la capilla de los Vélez, con la torre detrás, se puede ver, los dos salvajes, el escudo de los Vélez, y la cadena, lo que veis que no es una maravilla, veis que es una protuberancia, hemos estado antes dentro, una protuberancia que sale de la propia cabecera de la iglesia, bien, una de las personas más importantes, personajes históricos más importantes de esta ciudad, hemos empezado con él, Cardenal Belluga, aparte de, bueno, ser un hombre con mucho poder y mucho mando, en esta ciudad, construir aquí el palacio que hemos visto, quiso hacer al lado de la catedral, una especie de mini Vaticano, le creó un seminario, lo tenemos justo delante, está el seminario, hoy es una escuela de danza, creo, o algo así, y al lado, un colegio de teólogos, tal cual, es decir, era un hombre muy instruido, y aparte de crear las instituciones, las dudo también de una serie de edificios, de esa misma época, que como veis, pues han llegado, gracias a Dios, hasta nuestros días, aunque bueno, en esto hay que felicitarse, porque no es lo normal, bueno, aquí a la derecha, tenéis otra de las portadas, de las puertas, perdón, de la catedral, aunque en esta, como podéis ver, es de estilo gótico, luego tenemos una barroca, otra racetista, plateresca, y la que está a mi espalda ahora, de estilo gótico, bueno, aquí está, Escuela Superior de Arte Dramático, sí, y Conservatorio de Danza, de Murcia, pues este es, este de aquí era el seminario, el seminario de San Fulgencio, hoy sigue existiendo este seminario, pero se lo llevaron hace ya muchos años, a otra parte de la ciudad, está sonando una de las campanas, no sé cuántas tendrá, pero claro, por esa torre, tienen que ser muchas, bien, vamos por aquí, porque vais a ver el colegio de teólogos, que creo, que creo usted hombre, que creo Belluga, es todo, toda una manzana, una super manzana, en este caso, para el estudio de la Biblia, para formar teólogos, para formar sacerdotes, y justo al lado, está San Juan de Dios, lo podéis ver, también una iglesia, de traza barroca, aquí está, antiguo colegio de teólogos, de San Isidoro, ahí está, siglo XVIII, hoy es un, hoy es un instituto, bueno, desde hace ya muchos años, que queda justo, al lado del, al lado del conjunto monumental, de San Juan de Dios, se ve perfectamente, no hace falta que os lo diga, aquí estaba, en tiempos históricos, donde está esta iglesia, que es una pena, que porque esté cerrada, porque pasé hace un rato, y ya estaba abierta, quizá debía empezar a grabar por aquí, voy a tener que empezar a hacer estos vídeos, como hacen los directores de cine, las películas, que empiezan a grabar por cualquier lado, y luego ya lo montan, yo voy en orden cronológico, sin más, la apuesta que tenéis aquí, estaba aquí el Alcázar Mayor, de la Alcázar Mayor, en tiempos de los Reyes, de los Reyes Moros, bueno, ahí tenéis el Instituto de Bachillerato, licenciado Francisco Cascales, la planta del edificio, bueno, estará por dentro, evidentemente, muy transformado, ya que, el instituto, evidentemente, tiene más un instituto moderno, unos requerimientos muy distintos, a lo que era un colegio de teólogos, pero se ha mantenido el uso, como podemos ver, el uso educativo, en el otro caso, también, claro, pasar de formar sacerdotes, a formar bailarines, se les oye taconear aquí, este es el gusto, pasar al lado de edificios, donde se hace música, en los conservatorios, siempre cuando uno pasa al lado, se oye gente ensayando con los violines, ¿no? Bueno, pues, aquí esta es una de las entradas, al fondo tenéis la plaza de la catedral, como veis, está completamente rodeada de placitas, esta es la calle de los Apóstoles, pone ahí, y creo que voy a cortar en este punto, porque va a entrar en plano, no si es que no ha entrado en plano ya, no olvidéis que no lo estoy viendo, esta cámara cuando grabas la tienes muy lejos, parece un dron, bueno, pues, creo que ha entrado en plano ya, el monstruito, de Rafael Moneo, así que, vamos a, dar la vuelta, para que me veáis a mí, porque la verdad, entre eso y yo, a pesar de mi fealdad, creo que, supero, en belleza, a lo que nos hizo ahí este hombre, Moneo, ¿por qué no te quedaste en Tudela? ¿por qué tuviste que venir a fastidiar a los murcianos? No os pregunto, no sé, esto se lo haces a los de tu pueblo, y bueno, no les queda más remedio, pero hacérselo a esta pobre gente, además te pagarían un dineral, bien, voy a ver si consigo pasar al Palacio Episcopal, igual con la cámara, y os lo muestro por dentro, aquí tenéis el Palacio Episcopal por dentro, al menos el patio del Palacio Episcopal, en otras dependencias ya no se puede pasar, porque es un Palacio Episcopal en uso, es decir, esto lo mandó a hacer el Cardenal Belluga, y sigue en funcionamiento, pero no como escuela de danza u otra cosa, no, no, este sigue en funcionamiento como Palacio Episcopal, es decir, desde entonces ha servido exactamente para lo mismo, pensaréis, si aquí cabe en todo lo que necesita el Episcopado, pues a la vista está que sí, porque según he visto ahí, este de aquí debe de ser, quizá, no lo sé, el coche del Obispo, es posible, que se mete aquí para salir ya hacia el Segura, o quizá sale a la plaza principal, vemos ahí que pone Obispado de Cartagena, Palacio Episcopal, planta baja, no sé qué, y arriba planta, noble residencia Episcopal, salón del trono, es decir, aquí está el trono del Obispo, salón del Consejo, Secretaría General, en fin, que sigue siendo, como podéis ver, el palacio en el que vive el Obispo, y en el que se lleva, se gestiona la diócesis, ¿no? Habréis visto, que allí pone Obispado de Cartagena, aquí están todas las entidades que han participado en la restauración, como Autónoma, el Ayuntamiento, Caja Murcia, esto debe ser de hace tiempo ya, Caja de Arros del Mediterráneo, si es de hace tiempo ya, Fundación Santander Central Hispano, es de hace bastante tiempo, el Corte Inglés, Universidad Católica de Murcia, que es una gran universidad, que hay aquí en Murcia, por cierto, pero os preguntaréis por qué, dice Obispo de Cartagena, y no Obispo de Murcia, uno piensa, el Obispo de Murcia, pues no, el Obispo de Murcia es Obispo de Cartagena, la razón, es que, Cartagena es una ciudad, mucho más antigua que Murcia, Cartagena está aquí cerquita, bueno, de hecho, estuve hace poco tiempo, con dos años, menos de dos años, estuve con Sergio y con Javier Rubio, Cartagena es una ciudad milenaria, Murcia, ¿no? Bueno, sí es milenaria, porque se fundó en el siglo IX, pero milenaria por poco, es una ciudad que nació en la Alta Edad Media, un poco lo que le pasó a muchas ciudades en España, entre ellas Madrid, y la fundaron los Moros, es la fundación de Ramán II, exactamente, si os ofende lo de Moros, es como se decía en aquel entonces, y no tiene, no está dicho con ánimo de ofender a nadie, sino de ser meramente descriptivo, bien, la cosa es que, de Ramán II, decidió fundar una ciudad aquí, de la Vega del Segura, una vega que es riquísima, no hay más que salir con el tren, de vuelta a Madrid, y ver todo lo que de aquí, desde aquí hasta Alicante, hay cultivado, pero si vamos hacia el norte pasa lo mismo, es un río, lo vamos a ver ahora, que viene de la sierra del mismo nombre, de la sierra de Segura, que no es que traiga mucha agua, a ver, no es el Ebro, ni el Duero, pero sí está muy bien aprovechada, porque los ribereños del Segura son muy listos, desde hace, pues diría que mil y pico años, vamos, lo tienen muy bien canalizado, con acequias, con acequias gigantescas, molinos, tienen un aprovechamiento del agua, maravilloso el que tiene esta gente, entonces, eso dio desde el origen mucha riqueza, esta zona, la cosa es que le debió interesar, a Abraham II, controlar bien esta parte, esto era la Cora de Tutmir, el Tadomiro, aquel noble visigodo, que un par de siglos antes, se había rendido a los, bueno, había capitulado, ante los invasores musulmanes, y se siguió llamando así, durante un tiempo, Tutmir, Cora, la Cora es como la provincia, la provincia islámica, no debía los cordobeses estar, el emir no debía estar, muy a gusto, porque debería haber, quizá, rebeliones aquí, cada cierto tiempo, y decidió fundar una ciudad, y fue esta ciudad aquí, la ciudad, por supuesto, era musulmanes, no se hizo catedral, ni nada por el estilo, pero siglos más tarde, cuando ya fue reconquistada, por los, por los cristianos, por los castellanos, como os he contado antes, pensaron que un rey de Castilla, pensó que quizá, lo suyo era traerse, el obispado aquí, porque aún le podían cambiar el nombre, así que, decidieron traerse aquí, el obispo, traerse aquí, la sede episcopal, la catedral, en Cartagena hay una ciudad, que fue la antigua catedral, porque estuvo, cuando se restituyó, la diócesis, ya reconquistada, Cartagena también, en principio se restituyó allí, en Cartagena, estuvo durante unos años, se empezó a construir una catedral, que es, bueno, la antigua catedral de Cartagena, no sé si os la mostramos, en aquel viaje que hicimos, y unos años más tarde, ya se la trajeron aquí, pues porque este era, el centro del poder político, y les parecía lo mejor, desde entonces, los cartageneros, se quejan amargamente, diciendo, realmente, la diócesis de Cartagena, debería estar en Cartagena, la catedral, y no debería estar en Murcia, también se podría hacer, como han hecho, en otros lugares de España, dos catedrales, pasa Castellón, por ejemplo, Segor de Castellón, y en otros sitios, aquí podría entrar una catedral, aquí otra en Murcia, y una en Murcia, y otra en Cartagena, pero no lo han hecho, así que está aquí, el palacio episcopal, y aquí la catedral, porque la figura del obispo, ha sido muy importante, pero siempre, es decir, Belluga, quien encargó este palacio, fue obispo de Cartagena, y eso es importante, reseñarlo, porque, porque si no los de Cartagena, se me van a enfadar, y además es en honor a la verdad, bien, vamos a irnos ahora, por la calle Traperías, que es una de las calles, por no decir, la calle más conocida, del centro de Murcia, una calle que va, desde la catedral, hasta la plaza de Santo Domingo, si mal no recuerdo, así que, vamos por allá.